La educación en Cuba. Cuba es una república socialista cuyo sistema educativo es función del Estado, el cual fomenta, orienta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. La educación es función del Estado y es gratuita, según la unesco.org. La educación en Cuba se convirtió en una prioridad después de que Fidel Castro liderara el triunfo de la Revolución en 1959. La educación ayudó a que se deshiciera de la etiqueta que le habían impuesto de ser el territorio más desigual del Caribe hispánico durante los periodos coloniales y postcoloniales a finales del siglo XX. Las bases de la nueva orden social y socialista de Castro se fundamentaban en la idea común de que sólo una educación de calidad podría acabar con la grave situación de pobreza, ignorancia y subdesarrollo que sufría el país. Revolucionó la enseñanza a través de tres métodos. La alfabetización, el acceso universal y los profesores. En 1961, se lanzó la campaña de alfabetización. Había entonces un millón de analfabetas en el país. Y en tan solo un año, lograron reducir ese número a 250 mil. Es decir, se redujo un 75%. El gobierno presentó programas para niños que vivían en el campo, para las trabajadoras del hogar, para las prostitutas y para aquellas personas que habían dejado del colegio antes de graduarse. Estos programas, junto con la recién formada organización de guarderías, tenían como objetivo asegurar que la educación fuera accesible para todos. Estos programas, también se centraron en las personas que vivían en las zonas rurales aisladas. Estos programas comenzaron a dar frutos a mediados de la época de los noventas, donde el índice de admisión escolar se había mantenido en, mientras que en Cuba era el 99%, en el resto de Latinoamérica era el 87%. Los niños y los demás estudiantes que llegaban a graduarse de primaria, era en Cuba un 94%, mientras que en la región latinoamericana un 74%. La matriculación a secundaria en Cuba llegó a ser 80%, mientras que en la región latinoamericana restante el 49%. También, dentro de este programa estaba la importancia de los profesores. Las instituciones de enseñanza para profesores en Cuba, utilizan cuando es posible los métodos y estrategias de enseñanza mejor documentados y más avanzados. Para ser profesor en Cuba, debe ser inteligente, tener un buen carácter, estar dispuesto a contribuir al desarrollo social y tener buena mano con los niños. A principios del siglo XX, Cuba presumía ser el país con más profesores per cápita del mundo, con un profesor por cada 44 estudiantes. En la conferencia internacional de pedagogía en 2015, que tuvo lugar en La Habana, se reveló que en ese año, la proporción de estudiantes y profesores era de un profesor por cada 36 alumnos. Hasta el año 2010, el sistema de alfabetización cubano había sido adoptado en 28 países de América Latina, el Caribe, África, Europa y Oceanía, según cubadebate.cu. En Cuba, el sistema educativo superior está integrado por 68 instituciones de nivel superior y todos los niveles, que incluyen pregrado y posgrado, son públicas y gratuitas, de acuerdo al portal www.canalcaribe.icrt.cu. Además, cuenta con 50 universidades, 113 especialidades y casi el 50% de la población posee un título de educación superior. La educación escuba es establecida por medio del Sistema Nacional de Educación, el cual se encarga de controlar y organizar cada uno de los conjuntos de subsistemas existentes. Y así, se forma de circuitos infantiles, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria básica, educación preuniversitaria, educación técnica profesional, educación universitaria, educación de adultos y educación especial. Las estadísticas en la educación en Cuba, así como el de sanidad, son los logros más grandes alcanzados en el país. Estas muestran una escolaridad gratuita ofrecida al 100% de los niños en Cuba. También se destaca, como ya dijimos, la cifra de un profesor por cada 36 habitantes, así como el 60% de estudiantes universitarios. Las estadísticas muestran que se radicó actualmente al 100% el analfabetismo en Cuba. Número de alumnos por aula en la enseñanza primaria en Cuba es de 20 alumnos. Canadá, España, Noruega, Reino Unido 25, Dinamarca 28 y Estados Unidos 30, Alemania 30. Relación de docentes por habitantes, Cuba 36, Dinamarca 53, Portugal 54, Suecia 55. Tasa de escolarización en la enseñanza primaria, Cuba 100, España 100, Francia, Holanda, Italia, Capón, Noruega, Portugal y Suecia es de 100. Rendimiento escolar en matemáticas, del tercer año, tercer grado, Cuba 78.2, Canadá 54.4, Inglaterra 40.2. En cuarto grado, Cuba 81.6, Canadá 70.4, Inglaterra 53.2, entre muchos otros datos que nos pueden hablar de lo que es la educación en Cuba. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.